¿Qué dice maestro? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Cómo andas maestro? Todo bien ¿Todo tranquilo? Acercate al micrófono que se va a escuchar perfectamente ¿Qué onda? ¿Todo bien? Bien, por suerte ¿Cómo te trató la Expo? No, increíble ¿Trató? Claramente lo mejor lo tiene Razio Sí, lástima que nos pusieron un freezer al lado ¿Hacía frío? Muy bien Termo siempre Sí, perdón ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo la estás pasando? La verdad, re bien Está re bueno todo lo que hicieron Tengo un montón de cosas para chicos Lo más importante Que la gente puedan venir a pasar Encima fin de semana largo O sea que la tenéis bien Ayer, hoy y mañana también ¿No? Sí, sí Mañana último día ¿Y cómo es esto de relacionar a Racing Con el trato? No, yo creo que es Yo siempre digo lo mismo Yo me pongo la camiseta Y voy a rapear Como cualquier persona Pone la camiseta Y va a su labura el otro día O sale a comprar O hace lo que sea Así Ponerse la camiseta Y salir a hacer lo que es seguro Sí Claro Bueno Con miedo, con miedo Con miedo No estaríamos escuchando bien No estamos saliendo No estamos saliendo Sí, sí Si no Chufa un poquitito No lo paramos Estamos en vivo Estamos en vivo Pasan las mejores familias Estamos en vivo Pero bueno Escuchame en el quinto escalón ¿Sabes cuántas veces nos pasó? No teníamos para hablar No teníamos para hablar No teníamos para hablar No teníamos nada Sí ¿Racing inspira? Sí, sin duda Siempre ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Racing inspira en lo que hace? Y porque es una manera de vivir también ¿No? Sí Claro Quiero que queda claro Diciendo que históricamente Que el hinchado de racing Es un hinchado pasional Es capaz de dejar la vida Por estos colores Dice la canción Sí Creo que esos valores Son los que uno lleva día a día En su vida mundial Y intenta transmitirle a los padres ¿Qué te pasa cuando Cuando te das cuenta Que tal vez Racing se hace un poco más conocido Gracias a vos Porque te relacionas a vos con Racing Con la chanza Yo siempre digo lo mismo Yo soy un tonto más del mundo Que grito Aguante Racing A donde va De la misma manera Que lo hace cualquier persona Por ahí la diferencia Es que yo tengo un poquito más De difusión que otra persona Porque para mí es lo mismo Yo salgo el grito Aguante Racing Acá En otro continente En donde sea Como lo hace cualquier persona Todos los días Claro Bueno La verdad que Yo por lo menos Estoy bien A ver Yo te Yo me quedo Buen día No Yo te preguntaba Porque mi vida Yo no tengo ganas A mí me gustaría saber Cómo te hiciste Hinchas de Racing Mi viejo Yo vivo en la paternal Desde que nací Pero toda mi familia De domingo Mi viejo Hinchas de Racing No enfermo Porque nací yo Dice que le matamos Yo Y nada Mi hermano también Mi hermano también Pero mi hermano Le da igual el fútbol Es hincha de Racing Pero capaz mi hermano Se va Y 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 se va En la última batalla En el parque de Nevada Ah La oscura La oscura Y la choriga Y fue Y fue Y fue Y fue Y fue Y la choriga Y Y Entonces una camiseta De Nani Sí Una de las De Nani Va para ahí Sí Un saludo Ahí para camisetas Nani Toda ahí Una de las Camisetas Nani Que teníamos Terrace Para sortear Aquí Muchas gracias Perdón a todos Los que querían ganarse La camiseta No, no Teníamos más Teníamos más Teníamos más En este preciso momento Está pidiendo Nani Para decirnos Que hay una más Que gran Con el calcito Tiene O sea Que vos Lo vivís como nosotros Razen Pierde Y estamos una semana Sin hablar Sí Te voy a arruinar la semana Razen No olvidate Y el laburo De hecho Dentro de un rato Vamos a ver Como venimos Y tu laburo Te pasa Que por ahí Tal vez Que pierda Razen O un momento Malo De Razen En la actualidad Te inspire A escribir Otras cosas O a cantar Otras cosas No, Se lo más vale Obvio Nuestro laburo Lo que tiene Es como al ser Tan mental Lo emocional Lo ocupa Una gran parte O sea Si vos tenés Un buen día Estás en la mejor Y si tenés En la mejor Estás en la peor Y obviamente Que Razen En mi vida Implica en eso En lo emocional Lo anímico Todos los hinchas Si Razen Pierde Tenemos una semana De mierda Y si no se gana Están la semana Que viene Esto Es grande Exactamente O sea Que eso sí Pero bueno Nada Si hay algo que aprendí Siempre Razen Enfrente Y a la mierda Tienes que aguantar La mala Y disfrutar La buena Gracias Yo es que capaz Que no Yo me incursioné También por un hijo Adolescente En esto del trap Y el MKS vino Una vez En el centro En el centro No, no Y vi un trap Que se llama La atención de Warner El compañerismo Que tienen Ustedes Ustedes Digo Pero Tuvo hasta la mayoría De venir Nicos Recibentes Y vino A un lugar En Rivadavia De Granaderos Con el chabón Te imaginás Me dijo Sobre loco A ver Esta humildad Que tienen Ustedes Y esta velocidad De mente Creo que Regalza Al pie de barrio No al pie de barrio Que El adulto Si Corriera el velo Y tuviera la oportunidad De ver No solo que son chicos Buena gente Sino que No son Los Tiritos De la prueba Y no son Tarados Y son mucho Más rápidos Que nosotros Creo que La sociedad Hay un momento En un momento En el que Están Haciendo Una revolución De esto De batallar Con la mente Creo que ya Muchos Ni podríamos Yo no me puedo Sentar ¿Les sentís Esa responsabilidad En la sociedad ¿Qué les pasa? Es que yo creo que Y voy a Volver al principio De lo que dijiste Del compañerismo Que tenemos entre nosotros Es que muchos Venimos de la mierda Fácilmente O sea Uno más mierda Otro menos mierda Pero todos venimos de la mierda Y todos sabemos Cuánto nos rompimos el hongo Para salir de esa mierda Entonces El compañerismo Creo que se debe a eso A que todos acompañamos El proceso de todo Y salimos todos juntos Es como uno Nos hundimos todos Salimos todos ¿Me entiendes? Pero siempre es uno Entonces Se debe a eso Y por ahí responsabilidad Sí Porque también Le queremos demostrar A la gente Que está en la mierda De que se puede salir De esa mierda ¿Me entiendes? Obviamente Después tenés que analizar A fondo El problema de cada uno Individualmente Y que hay lugares Que son más complicados De salir que de otros Pero que hay una luz ¿Me entiendes? Que se puede Peleando Y con gente al lado Que tiene ganas de salir Se puede salir ¿Me entiendes? Que podés encontrar Una luz al final del túnel Que podés encontrar Una salida Una vida ¿Me entiendes? De que cualquier persona Somos insignificantes Para nosotros Y que eso además Puede ser tu laburo Tu forma de ganarte la vida Totalmente Por eso mismo Somos insignificantes Ante el mundo Porque como persona Nosotros estamos de paso Venimos, vivimos Nos molimos Y al planeta Le choco huevo Si vivimos, no vivimos Si existimos, no existimos Pero que ese paso Eso no sea al pedo Entonces hagámoslo ¿Me entiendes? De que la vida existe Y que está para vivirla ahora ¿Me entiendes? De que no podemos Encerrarnos a llorar O quedarnos tirados De un rincón Y desperdiciar Lo más importante Que tenemos que hacer ¿Se puede cerrar? Porque me están Lo están apurando Se lo quieren llevar ¿Qué es? Eni, meño Hay tiempo ¿Coco, vos sos la responsable Que se vaya? No, porque yo quiero Que cerremos A todo trapo Queremos que cierre A todo trapo Esperando y escuchando La nota De su actitud y cultura Sí, sí, ya sé Se escuche Como de acá Gestión cultura De Daniel Iguanet Sí, sí Ahí está en la cámara Y Iguanet Yo te digo Bueno, cerremos Cerremos Con Bueno, claro ¿Eh? ¿Dónde somos? Bueno, pero para Que relaciones Salgo con Racing El barrio Racing La expo Fútbol Y radio Todo eso Ahí está Barrio Racing Barrio Racing Fútbol Y radio Y la noche de Racing Porque somos La noche de Racing Ok Vámonos Pensalo si querés Y el chino Si no hay Pensalo en preguntas Y cerramos así A ver ¿Cómo logran Tener De nuevo Invito a todos A que vean Lo que son Esas de Raperos Que hacen ellos Ganar una batalla Ganar un clásico Ganar una batalla Ganar la independiente No No Ganar una batalla No es lo mismo Que ganar la independiente No Sí Pero lo que vos Sentís cuando ganás Una batalla ¿No es lo mismo Que sentís cuando Ganamos al rojo? No No No, en serio No, no No se compara A ver Yo cuando le ganó Dani Yo cuando le ganó Dani Yo cuando él gana Para mí es casi gol ¿Entendés? Porque de verdad Que me penetro Mirá, me ha pasado De estar en un evento Compitiendo Cuando Ranzo Yo lo voy Con los auriculares Puesto Rapeando Y cuando le tocaba Al otro giraba Y cuando giraba Me ponía en la auriculares Y escuchaba Como iba a partir Estaba un rato así Escuchando Me daba vueltas Y decían No, porque no se quede Uhhh Así que Y me ha pasado En un evento Creo que está grabado Creo que fue Le ganamos a Huracán No me acuerdo Si 2 a 1 3 a 1 El gol que hace Sigali En el segundo tiempo 3 a 1 Bueno Bueno Estaba jugando Racing contra Huracán Y yo estaba compitiendo Y bajo el escenario Termina la batalla Paso a Volpe Lo vemos Cuando pongo así Gol de Racing Y me graban a mí Bajando del escenario Gol En medio del escenario Pero todo fuera de contexto Y la gente como Ay, ¿qué le pasa? Y yo Está mal Y vamos a caer Pero así Lo vivo así De esa manera Como lo vivimos Escuchame Me estoy comprimiendo Las ideas Última Última y cierra Huerta No, no, no hay que hacer Hay que hacer Hay que tener calla Hay que leer Hay que escuchar Algo ¿Qué es lo que hacen Para llenarse el cerebro? Buena pregunta De esa manera Buena pregunta Cualquier cosa Somos todo esponja O sea, el cerebro Es una esponja Vos por ahí pensás que no Pero vos absorbés Absolutamente Todo lo que ves En el momento Vos viste algo En la tele Anoche De cuando Vas a te sentar Y dices Che, viste lo que pasa Porque lo absorbiste Oye, el idioma No lo desarrollás tan fácil Es todo práctica Es todo práctica Es todo práctica Es todo práctica ¿Cuántas horas de Instagram Tener por día? ¿Cuántas? No tenés Twitter Sí, tengo Twitter ¿Tenés Twitter? Sí, pero le doy bolas muy cargatadas ¿Viste? Lo uso para putear ¿Viste? ¿Cuántas horas te quedás cargada? Pero no Sos un troll Ah, vos sos un troll No, no No sos un troll Ah, no El troll era vos No sé si como consejo A los pibes Tampoco te voy a poner No, si lo vas a pagar Vuelta Pero básicamente Es ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle A esto de entrenar el cerebro? ¿No? Si realmente querés hacer esto Dedicarle mucho Pero después elegís vos Cuando no hay una fórmula No hay un que yo te diga Sí, si haces esto Tanta hora por día Te va a salir ¿Verdad? Es más dedicación Que entrenamiento Cuando vos tenés dedicación Que realmente lo querés hacer Después todo lo demás Lo hacés gratis Lo hacés tranquilo Porque lo estás disfrutando Si lo hacés por obligación No lo vas a hacer Bueno, señores y señores Cierra El segmento Trapero Comprometido con la noche de Racing Versión callejera Porque este es el estudio de Racing 24 La noche de Racing callejero Wolf Dale Yo, ok Vengo a rapear Con la cultura que se expande En la expo En Avellaneda El club más grande Estamos rimando acá Para la radio Y nadie entiende Todas las palabras de radio Estamos rimando bajo el sol Para mostrarte Cómo lo habla Racing Hoy Por eso la rima La escuchaste No es fácil Pero lo viviste Por la noche de Racing ¡Qué grande! Gracias, Capo Muchas gracias Podemos hacer una foto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Hacemos la foto en vivo Dale, dale, dale Que estamos en vivo Y gracias a Y gracias a Con la comisión directiva Y gracias al Departamento de Cultura Que hizo posible que venga Como hicieron el grupo Esto es la propósito ¿A dónde miramos? ¿A dónde miramos? ¿A dónde miramos? Yo te voy a ir a buscar Al taller Ahí está, dale ¿Quién me está? Saca, haga lo que quiera No, no El mate le molesta Bueno, si le molesta Vaya así Le molesta el mate Y no la cerveza Me voy, me voy Ahí está, dale Estamos haciendo la foto en vivo Reíte, chino, reíte Uy, qué hijo Ahí está, gracias Muchas gracias Gracias al Departamento de Cultura Que hizo posible que Wolf esté aquí con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Que vos lo viste Cerramos Gracias papá Mirá No, no, no Esto es algo Humo le decís ¿Vos lo saben que querés El blanco? Sí, sí, sí ¿Te pensás que blanco no se dio cuenta? Blanco no se dio cuenta Que Sormani está Dale, dale, dale